Bueno, llegamos a el memorial que le hicieron a las víctimas de Singapur cuando Japón invadió la pequeña isla. Entonces, ustedes no lo sabían o de pronto sí lo saben, pero Singapur fue una colonia británica. Entonces, muchas de las cosas que tienen ellos en cuanto a política, costumbres o forma de hacer las cosas en el país, son derivadas del Imperio Británico. Singapur es uno de los países que todavía tiene la pena capital. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a hacer algo malo acá, que es considerado crimen de pena capital, no importa si son extranjeros, no importa de dónde vengan, los van a judicializar con la peor forma posible, que es la muerte. Eso es bastante debatido aquí. Muy especial. Gracias. Eso es bastante debatido aquí porque la gente no sabe qué se... Díganlo. Hola, soy un nativo aquí. Muy bien. ¿Dónde vas? Voy a la Mirlain. ¿De esta parte? ¿De esta parte? A la Paz. No puedes cruzar a la costa. ¿Puedo caminar? Pero puedes tomar este escuadro. Oh, ok. Por supuesto, soy un limón aquí. Oh, ok. Soy un limón aquí en la memoria. Oh, bien. ¿Dónde estás? Colombia. Oigan, si vieron eso que me pasó. Ese señor ahí me vio con la cámara y me empezó a hablar hasta donde venía. Y fue muy chévere porque me contó toda su vida. Es un señor de acá de Singapur. Tiene dos hijos. El hijo está en el ejército y me contó que acá el ejército es obligatorio por dos años. En Colombia es obligatorio por un año nada más y acá es obligatorio por dos años. Y que la señora de él, la esposa, falleció hace poquito y el gobierno le ayuda con la manutención de los hijos. La hija está estudiando en la Universidad de Singapur y todo es pago por el gobierno. Entonces, interesante ver Singapur desde la vista de un local, local. El señor es un cleaner del museo en el que estábamos caminando y tiene un salario bueno. Me contaba que tenía como el que le pagaban como cuatro mil dólares al mes. Y aparte de todo, pues le paga el gobierno las cosas de sus hijos. Interesante. Y ahora sí hemos llegado a, yo creo que la parte más bonita visualmente de Singapur. Les voy a mostrar. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. Entonces, a su izquierda está la fruta gigante del durian. Un poquito más hacia allá está el flyer de Singapur. Es como la rueda de la fortuna gigante. Aquí está Marina Bay Sands. Y hacia allá está el Merlion. Eso que está ahí es un león gigante que vamos a acercarnos un poquitico más para contarles la historia de eso. Y aquí está el centro financiero con todas sus empresas gigantes y los bancos gigantes. Este hotel que está ahí se llama Fullerton Hotel. El Hotel Fullerton. Es de los más costosos y más tradicionales de acá de Singapur. Bueno, entonces mientras vamos caminando hacia allá, lo que se encuentra ahí escupiendo agua es un dragón. En inglés se llama Merlion y en español también se debe llamar Merlion porque no creo que tenga traducción. Y básicamente es un león con cuerpo de pescado. Entonces, ¿por qué el cuerpo de pescado? Porque Singapur en sus inicios se le conocía como un pueblo pesquero. Y después, cuando ya no estaban sus inicios, cuando ya estaba desarrollado, se le conoce como el león. Esto también tiene su nombre en Malay, en Lidoma, que habla la gente de Malasia. Y simplemente quiere decir león. Entonces, este es el más grande que hay. Y también hay como siete más alrededor de todo Singapur porque simplemente representan la historia. Es el símbolo nacional de Singapur. Y personalmente por estar tan lleno de turistas como nosotros. Y si ven, yo digo nosotros porque me los estoy trayendo conmigo a todas partes siempre. Me parece muy gracioso que la gente se toma fotos así todas chistosas. Entonces, o abre la boca para tomar el agua que bota el león. O ponen las manos ahí para recoger el agua. O va a hacer el león así chiquitico. Pero todos están haciendo así, poses con el león. ¿Cuál hacemos nosotros? ¿Qué está? ¡Eh! 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 Bueno, seguimos nuestro camino y llegamos a toda la parte histórica. Entonces, acá se encuentra el City Hall, donde toman las decisiones políticas, la parte del parlamento. Esto es donde tienen eventos. Y seguimos caminando y caminando y caminando por toda esta linda ciudad. En estos momentos estamos en un área que se llama Clark Key. Esta área es más conocida por todo el mundo por la zona de fiesta. Entonces, aquí están muchos bares, muchos restaurantes de noche. La gente se viene acá de party, party, party. Entonces, si alcanzan a ver, eso es una curvita así por la que vamos a caminar ahorita. Es donde la gente va y come y se siente tomar algo. Mis amigos de acá de Singapur me dijeron que esta área es bastante costosa. Porque los restaurantes, el target de los restaurantes son los turistas. Entonces, obviamente, siempre van a elevar los precios un poquitico. Y pues también hay mucha gente de oficina y gente de empresas muy grandes que viene a relajarse en este lugar. Bueno, un dato curioso del agua de Singapur es que pasa por varios tratamientos y queda siendo más pura que los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acá uno puede tomar agua de la llave sin ningún problema. Y es completamente limpia porque el tratamiento por el que pasa es extremadamente perfecto. Así que ya les hice ahorrar unos dólares si pensaban comprar agua embotellada. Bienvenidos a Clark Key y su distrito de entretenimiento. ¡Tarán! Sientes muchos bares, muchos restaurantes. Acá ya se ve mucha más gente internacional. Porque también está lleno de turistas como nosotros. Y ya, de resto pues no sé qué más contarles porque no hay nada más interesante. Solo restaurantes y restaurantes. Bueno, ven a escoger qué come y sale. Bueno, mi amiga, me invito a la casa porque vamos a tener una cena con los papás. Y vean lo que tiene ella aquí. Tiene una perrita muy hermosa que también me ama. Estoy plagado de labradores negros en mi vida. ¡Qué tal esta hermosura! Muy bonita me tenía papaya para mí. Hecha y ya comí otra vez. Bueno, y vinimos con los papás de mi amiga a comer a un restaurante bastante singapurense. Entonces, ya les mostraré cómo es. A este lado están todos los animales y todas las cosas que uno se puede comer. Entonces ya se imaginarán. ¡Dios! Vean ese congreso no tan gigante. Pero esto es muy común en los países asiáticos. Esto es demasiado común en los países asiáticos. La gente come demasiada comida de mar y eso es extremadamente normal. Bueno, empezamos con la comida. ¡Oh, wow! ¡Eso es realmente! ¡Eso que está ahí es huevo con eggplant! No sé cómo se traduce el español. Entonces vamos a probar si nos gusta. Bueno, nos trajeron el primer plato y se llama... ¡Oh, es ok, es ok! Y es cangrejo en pimienta y sal. Entonces vamos a probarlo. Se ve súper rico. Muchísimas gracias a mis host que me trajeron por acá. Bueno, segundo plato. Y es otro cangrejo pero en otra salsa completamente diferente. Y aparte tiene noodles. Y también pedimos un pescado. Entonces en verdad estaba súper rico. Bueno, ya terminamos de comer y la verdad estuvo muy rico. Desde que estaba ahí era un cangrejito que nos comimos. Allá al fondo hay un pescadito. Y ahí está el papá de mi amiga al frente. Y ya. Delicioso, la verdad que sí. Si vienen, tienen que probar esto porque es un rato muy tradicional de Singapur. Se llama cangrejo en sal y pimienta. Y el otro era cangrejo como en salsa de mantequilla. Bueno, vamos a probar un postre en estos momentos. ¿Es coco? No, porque si te digo la historia... Y es coco con helado. Entonces vamos a probar que es un postre bastante tradicional también de acá de Singapur. Vamos a probarlo y les contaré ahorita. Vean, en estos momentos no hay nadie aquí en el metro y les puedo mostrar cómo funciona. Entonces acá se ven todas las estaciones y acá se ve dónde yo estoy. ¿Cierto? Acá son las paradas que tiene y los minutos que me demoran llegar. Entonces para llegar acá son 10 minutos, para llegar acá son 8 minutos, para llegar acá son 12, para llegar acá son 14. En verdad es demasiado, demasiado exacto. Muy chévere esto. Y ya salí de la comida con mi amiga y su familia. Realmente fue muy chévere. Eso es lo que más me gusta tener amigos internacionales. Que uno hace amigos en todas partes y tiene a todas partes donde se llega. Entonces ellos fueron muy buenas gentes conmigo. Me brindaron comida, me invitaron a una cena. Me contaron un poco la historia de Singapur. También ellos porque están acá. Hay que hacer muchos amigos en esta vida para llegar a muchos lados. Para conocer y conocer y conocer. Estoy muy contento. Ahoritica no sé qué voy a hacer. Yo voy para mi casita. Pero creo que me queda una cosa por conocer. Para mostrarles la ciudad de noche. Bueno señores y señores, bienvenidos a Marina Bay Sands. Este es el hotel que vivimos muchas veces desde afuera. Las tres estructuras gigantes. Y ahora sí estamos adentro de ella. Quería venir acá como último día porque me parece que es un edificio bastante bonito. Como pueden ver está lleno aparte de un hotel de tiendas. Tiene un centro de convenciones. Y tiene un casino gigante. Hay algo muy curioso que me contaron el día de hoy acerca del casino. Y es que Singapur para regular el juego. O sea que uno no vaya a apostar y perder plata. Si eres de Singapur tiene que pagar 100 dólares de entrada. O sea simplemente 100 dólares de admisión para poder empezar a apostar dinero. Si no eres de Singapur simplemente ya haces el pasaporte y si puedes gastar lo que quieras. Pero es la manera de los singaporeños de controlar el juego y apostar para que la gente no se vuelva adicta a perder plata. Nos encontramos en el lobby del hotel gigante como pueden ver. Esto sí es una cosa muy loca. De lujo, puro lujo solamente. Para que se hagan un poquito la idea. Una noche en este hotel cuesta alrededor de 500 dólares en el cuarto más normalito. Bueno señores y señoras estamos encima del Marina Bay Sands. El hotel que tanto habíamos visto está aquí desde arriba. Es un bar en la parte de arriba. Entonces es súper bonito. Y esta es la vista que tenemos. Pero la gente como que nos ha tratado un poco feo. El servicio no ha sido chévere. Entonces toca venir. Pedir algo de tomar. Para despescarse bien tranquilo. Vean tan bonito hacia abajo como se ve todo eso. Entonces ahí están los domos a los que entramos a la parte izquierda. Y en el centro se ve los súper árboles. ¡Wow! Qué lindo, qué lindo. Singapur, muy lindo. Vean estoy caminando por acá. Y esta es mi vista aquí al frente. ¡Ah! ¿Qué tal es tan lindo? Parece como una nave espacial gigante. ¿No les parece? Hoy estoy bastante impresionado porque estoy caminando al lugar que quiero llegar y no hay ni un alma por acá. Está todo vacío, sin gente, callado. Un silencio muy chévere. Estoy acá como simplemente pensando que en verdad este país y este viaje ha sido muy chévere. Solamente hay una persona que está pasando al lado en estos momentos. Pero como pueden ver tengo la calle para mí solo. Es increíble. Mañana ya nos vamos a otro lado. ¿Para dónde será? Queda cerca de acá. El vuelo no es nada largo. Es muy corto. Bueno, señoras y señoras. Hemos llegado a donde quería traerlos. Creo que eso está más bonito que un mirador. Porque vemos toda la parte de arriba, todo el edificio. Todo esto está muy bonito. La vista que tenemos para despedirnos de lo lindo que es esto. ¡Wow! Y en verdad que es muy chévere porque es muy silencioso. Hay mucha paz. Y aparte de todo, no hay nadie. Entonces, lo tenemos todo para nosotros. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Bueno, ya sube estar aquí como media hora. Es hora de irme a la casita. A dormir. Porque fue un día bastante largo. Entonces, despídense. De esta linda ciudad que nos ha acogido por más de cinco días. Recomendadísimo. Vengan para acá si pueden hacerlo. Es un lugar muy bonito. Lleno de cultura. Lleno de enseñanzas. Lleno de gente chévere. Lleno de gente que te quiera ayudar en todo. Y vas a ser muy felices como yo. Espírense de los super árboles. Bye, bye. Muy bonito. Nos veremos. ¿Quién sabe? ¿Pronto? Claro que sí. Volvería acá con toda. Espero que les haya gustado mucho este video. Creo que fue un poco informativo y un poco con cosas interesantes. O de Singapur. Gracias por ver estos videos. Espero que les estén gustando mucho. Un abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana. Adiós.